¿Qué es la posibilidad de la clasificación? Porque ellos también, me refiero a Ecuador, tienen rivales directos y cualquier cosa que pase con ellos, así como nosotros también va a acomodar un poco la tabla seguramente después de este combo. El lema es ir con todo, fuerza máxima, hacer valer nuestra localía, cosa que no pudimos hacer en los dos partidos que jugamos contra Colombia y Perú y ahora ya no tenemos ningún margen de error. Yo quiero ganarle a Ecuador, sinceramente, y después vamos a ver, yo creo que con eso y más las características de nuestro jugador y el conocimiento que tenemos de Brasil, bastante depurado y desmenuzado, yo creo que tenemos chances de poder sumar puntos. Pero dejamos la calculadora ya hace bastante tiempo, tantos puntos para clasificar, yo creo que hay ganarle a Ecuador. Si no le ganamos a Ecuador, casi no hay paradiso.